Dinero electrónico ¿Qué es? Es la moneda digital, actualmente es elegido por las personas, pues cada vez más los establecimientos optan por esta forma de pago. ¿Cómo funciona? Se usa a través de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o ahorro, a fin de realizar pagos por diferentes tipos de servicio, lo que incluso puedes hacer desde un celular personal también. Ejemplos Ventajas Ventajas Panamia Belleza Pagos de Internet Pagos de Cable Luz Agua Pago de universidades, institutos y colegios. ¡Gracias!